¿Qué tal? Buenas noches, ECO-ROCK! 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 No, 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 no Les damos la bienvenida a todos Gracias por venir Gracias a Alex Con esta rola Nos tenemos que encuadrar todos Gracias a Alex Y disfrutaré el momento hondo Te siento Y haciendo Un líquido infernal Que recorre el cuerpo Te acuerdo Y cada vez a mí Ser mi Que recorre el cuerpo Y cada vez a mí Es un líquido Y cada vez a mí Es un líquido Y cada vez a mí Y cada vez a mí Ser mi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video